Lo que sí se formó ayer es todo un tornado con millones y millones y millones de visualizaciones. Y la pregunta es, ¿qué base de maquillaje traías? Ya está en lo de base, por favor. Que te aguantó toda la tormenta y todas las transmisiones, porque no nada más fue un enlace, fueron todo el día, toda la mañana, no paraste y tu maquillaje intacto. Oye, y bien lo dijiste en maquillaje, ay, me estoy maquillando y voy para afuera, yo no sé para qué me maquillo. Y dicho y hecho intacto. Lo que no saben es que mi productor, le voy a mandar saludos, ¿verdad? Aquí está, me dijo, no, vas en el estudio. Entonces yo, como todos los días, me sequé el cabello, me maquillé para venir al estudio y luego pues me dijo mi mamá que siempre no, que iba a hacer los enlaces afuera. Entonces pues nada más me recogí el cabello y dije, pues ya, ¿por qué? Oye, no pensé en que se me fuera a correr el maquillaje. Yo lo que quiero saber es la voz de esa persona que hizo ese video que ayer lo vimos. Vamos a disfrutarlo. Viral. Ok, pero ¿qué base usa esta mujer que sigue intacta? O sea, pásalo a los tips, muñeca. ¿Cuál es el maquillaje? ¿Cuál es la base? ¿Cuál es el polvo? ¿Todos los trucos tienes que pasarnos? Ahí estás en medio de todo y estás intacta, muñe. Muñe, mi respeto es para ti, muñe. Ahora ya no se llama Lluvia Carrillo. Muñe, muñe, muñe. La base de maquillaje o el maquillaje que usé. ¿Cuál es? Es una nueva base de maquillaje que se llama Cyclone Roof. No sabía que era a prueba de lluvia, pero pues ya lo descubrimos, ¿no? Camerino. Camerino. Qué muy preciosa, siempre intacta en todos los temas. Divina. Bueno, y además de sacar esa combinación maravillosa. Pues bien, te queremos, Alberto, te queremos. Tengo unas preguntas que resolverle porque recibí muchos mensajes que resolverle a todo nuestro auditorio, que hubo debates de por qué no me puse el gorrito, el gorrito del impermeable. Porque me decían mis compañeros, ponte la capucha, ponte el impermeable. Bueno, pues quiero decirle a toda esa gente que no me puse el gorrito porque el gorrito pues tiene un hule bastante duro, o sea, el material es hule muy duro, es como plástico. Sí. Y entonces se hizo como una vasijita, como una vasijita. Y yo todavía ahí no tenía el pecho mojado, o sea, todavía no tenía el pantalón, sí, lo tenía todo remojado. Estaba cargado de agua. El compi ya lo había aplicado. Es que cuando empezaste el enlace no había lluvia, de repente se vino, se te llenó el gorrito. El gorrito y ya no me lo pude poner. Y yo descubrí que el gorrito se llenaba de agua por el compi. Saludos al compi. Que él le pasó eso, se levantó el gorrito y se mojó todo. Oye, y después me ponen a mí de la villana de la historia. Oye, porque cuando eres la jefa y mandas a tu amiga la lluvia. Sí, como si tú la hubieras mandado a la calle. Oye, otra cosa, también vi en TikTok muchos comentarios de la dramatización del cabello en la cara. También les voy a resolver esa duda. Y es que ustedes no saben, pero en los últimos enlaces hubo por ahí un enlace donde escucharon, pudieron escuchar. Abran los pies. Esto se los dije a mis compañeros porque venía unas rachas de viento muy fuertes y pues estaban como que tambaleando. Y al momento de abrir los pies, nosotros... Para sostenerte mejor. Exacto, hacemos como un eje ahí para mantenernos, sí, estables. Entonces, pues yo les estaba diciendo esto a mis compañeros, pero no sabía que estábamos al aire. Pero en los primeros enlaces yo traía un audífono y estaba en la llamada con la cabina. En la mano derecha traía mi celular. Entonces, mi celular lo estaba tapando con el intermeable. Por eso no podía utilizar esa mano porque mi celular se iba a mojar más y estaba en la llamada y con la mano izquierda tenía el micrófono. Oye, como ya es cosa que la gente no tiene ni idea. No tiene ni idea de todo lo que implica estar en ese momento como estuvo lluvia. Todo lo que hay detrás o debajo, a un lado y al otro que usted no ve. Así que ella está en todo asunto. Y bueno, la razón es que ella estaba afuera porque es una experta precisamente en la temperatura. Lo hiciste muy bien. Estamos muy orgullosos de ti. De verdad, una maravillosa información.